Hola amigas, bienvenidas a nuestro curso de bordado a máquina. Hoy estamos en la clase número 5. Si te perdiste las anteriores clases y quieres aprender a bordar, necesitas ponerte al día. Nuestras clases están numeradas en este canal, en Homo Vitro. Vas a encontrar la clase desde la 1 hasta esta en el link que te dejamos acá. Para hacer la puntada de hoy, necesitas saber la clase número 4, donde hablamos del cordoncillo. En esta clase, y aunque no lo creas, esto es o pretende ser el dibujo de una zanahoria y un pepino. Los van a ir el cordoncillo que vamos a hacer en los bordes, que fue la puntada anterior, y hoy vamos a aprender una nueva puntada. La puntada que vamos a aprender hoy es una puntada de relleno. Esta puntada de relleno se llama Colochito. El Colochito es un dibujo que va a rellenar la parte interior de los dibujos. Bien, usemos la imaginación. Esta es una zanahoria de color naranja, obviamente la vamos a bordar, y este es un pepino al que le vamos a poner color verde. Prestemos atención. Lo primero que se hace cuando vamos a bordar, ¿qué es? Ajá. Se hace primero pespunte sobre la superficie que vamos a bordar. Comenzamos. Cuando vamos a hacer un relleno, lo que va a diferenciar un relleno de otro es la forma en que movemos el bastidor. Para hacer esta puntada, imagínate que estás haciendo una letra E, pero una letra E escrita en caligrafía de carta o letra script. Fíjate bien. Cuando terminamos el relleno, entonces sí, vamos a proceder a hacer un relleno de otro Cuando terminamos el relleno, entonces sí, vamos a proceder a hacer un relleno de otro y vamos a hacer nuestra orilla, el cordoncillo de la clase número 4. Ya terminamos nuestra zanahoria con el relleno en colochito y los bordes en cordoncillo. Ahora vamos a hacer el pepino y hacemos, ¿qué? Ajá. El pespunte primero, luego hacemos el relleno y finalmente el cordoncillo. Comenzamos. Y con esto vamos a terminar nuestras dos verduritas y las hojitas las vamos a hacer con pespunte. Todas las hojitas con pespunte hasta que las rellenamos. Música 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 Terminamos nuestro relleno en colochito y procedemos a hacer el cordoncillo para finalizar el pepino. Música 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 Aquí tenemos nuestro pepino y nuestra zanahoria terminados. El relleno es colochitos, la orilla cordoncillo y acá las hojitas las hicimos con pespunte utilizando hilo matizado. Ese lo encuentran ustedes en cualquier bazar, mercería o donde encuentren sus productos para bordado. Piden hilo matizado y les van a dar hilo que tiene degradaciones del mismo color. Con esto se pueden hacer maravillas en el bordado a máquina. Pero sigo recomendando, como estamos aprendiendo vamos a utilizar hilo corriente. Todavía no vamos a trabajar hilo de seda porque ese se revienta con facilidad y cuando no sabemos desperdiciamos el hilo, no bordamos nada, no se enojamos y acabamos con todo. Muy bien, llegas acá a nuestra clase número 5. Te invito a que me dejes tus comentarios si tienes alguna duda. Gracias por seguirnos a todas las chicas que nos están escribiendo. No olviden suscribirse, darle me gusta, sobre todo manita arriba para este video, compartirlo y nos vemos en la clase número 6. Que estén muy bien, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!